El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador anunció oficialmente la victoria de Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas en las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero. Bukele obtuvo un contundente respaldo del 82.66% según el escrutinio final, consolidando su posición como líder indiscutible en la política salvadoreña. Con 2.700.725 votos a favor, Bukele superó cómodamente a sus oponentes, marcando una diferencia significativa con la izquierda FMLN y la derechista Arena. El Tribunal Supremo Electoral detalló que en la elección presidencial de 2024 participaron 3.268.466 votantes de un padrón electoral de 6.214.399 ciudadanos, representando un nivel de participación del 52.60%. La reelección de Bukele marca un hito en la historia política de El Salvador, siendo el primer presidente reelegido desde la transición a la democracia. Bukele se convierte así en un líder dominante en el país, consolidando su posición con un respaldo electoral sin precedentes y abriendo un nuevo capítulo en la política salvadoreña.